Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Noticias en esta nochecita de jueves. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Cristina, el placer de saludarte, de saludar a todos los que están del otro lado. ¿Cómo la ha tratado este jueves? Muy bien, con un poquito más de frío que lo que fueron los días de comienzo de semana, ya se los habíamos anticipado. La máxima de hoy alcanzó los 14 grados a las 15.10 y ya vamos pensando en lo que va a ser un nuevo fin de semana. ¿Tenemos información, tenemos anticipo de las condiciones del tiempo para mañana y para el sábado y domingo? Exactamente, comenzamos hablando del viernes, el último día hábil de la semana que se va a presentar con cielo con nubosidad variable. Muy frío por la mañana, atención, ventoso con baja sensación térmica, tiempo inestable con chaparrones aislados. Atención, mejorando hacia el final de la jornada, lo cierto es que para mañana la máxima será de 11 grados y la mínima de 1. Y ya les adelantamos que el sábado la máxima será de 14, la mínima de 0 grados y el domingo la máxima de 15 grados sobre el cierre. Por supuesto, vamos a estar compartiendo más detalles. Allí en pantalla el número de la producción de Canal 2, 477-5266, compartíamos recién la dirección de internet para poder ver Canal 2 desde cualquier lugar del mundo en el www.canal2mdp.com.ar. Nos han dicho que nos vieron desde España, desde Nueva Zelanda. Muy bien. Realmente la tecnología es lo que permite esto, ¿no? Exactamente. Están en todos lados. Exactamente, como lo estamos en gran parte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Saludamos a los vecinos de las localidades, de la zona? Pero, ¿cómo no? El saludo grande principalmente, como siempre lo hacemos, a los vecinos del Partido de General Pueyrredón. Pero también rápidamente mencionamos algunas de las ciudades como Chapadmalal, Marchiquita, Cariló. El saludo grande a los vecinos de Necochea, de Valeria del Mar, de Otamén, de Ostén, de Pinamar. Un saludo muy, pero muy grande a todos. Y tenemos mucha información para compartir con todos ustedes en 60 Minutos, como lo hacemos cada noche. Comenzamos ya mismo con todo el desarrollo de la misma. Y si hay un tema que ha sido noticia durante esta semana, es todo lo relacionado al tránsito. ¿Por qué? Por la polémica que se desató en torno a las fotomultas, a la decisión del Intendente Municipal de implementarlas sin el aval del Consejo Deliberante. Y argumentando el caos de tránsito que se vive en la ciudad. Y si hay una zona en general, Pueyrredón, donde este caos es realmente habitual, es en la zona de las Rotondas, principalmente allí por la avenida Champañá. Bueno, dialogamos sobre este tema, sobre la cuestión estructural que hace que esta problemática se repita a diario. Y también a los posibles cambios que se podrían implementar con Héctor Ragnioli, director, coordinador de Tránsito de la Comuna. Bueno, una de las preocupaciones de esta administración es solucionar el tema de Champañá. Hay que ver que Champañá es la unión entre la Autovía 2, la 11, la 88 y la 226. Más el flujo propio que tiene de tránsito. Uno de los problemas que tenemos es, en algunas partes, no tiene el ancho pleno, como es de Constitución hasta Luro. Y empieza a haber complicaciones pasando a Libertad. Precisamente porque tenemos vías del ferrocarril que no están en condiciones, son vías a desnivel, no a nivel. Y hacen que los vehículos frenen a muy baja velocidad para poder pasar las vías del tren. Y eso a veces suele producir choques por alcance, colisiones por alcance. También es difícil coordinar que haya una onda verde con el semáforo de 9 de julio, porque tampoco tenemos un ancho pleno ahí de la avenida Champañá y se nos empiezan a juntar en cantidad los vehículos cuando llegan a Luro. ¿Es posible semáforizar esa zona y sacar las rotondas? Porque convengamos que, como dije en principio de la nota, las rotondas estuvieron construidas en un tiempo donde el parque automotor no era tan grande. Sí, técnicamente por ahí tendría que tener la avenida al mismo ancho en todo su trayecto. Es decir, donde inicia en Constitución y donde termina en Juan de Justo. Mi criterio, una de las cosas que también complica, es el estacionamiento sobre los márgenes de derecho. Y las dobles filas que a veces se produce, que las vamos sancionando a todos los que paran en dobles filas. Sobre todo en algunas partes donde hay un correo privado, que la gente se baja a buscar una caja y queda el auto esperándolo. A tal punto es el flujo de auto que los camiones que tendrían que transitar por la colectora van por los carriles centrales. Porque el camión es más difícil para realizar una maniobra evasiva o frenar. Y lo que vos decís de los semáforos, hay unos semáforos inteligentes, que son los semáforos por demanda. Es decir, cuando se detiene el vehículo porque el semáforo está en rojo, cuando la cola de auto llega, por ejemplo, al número 12, tiene un sistema electromagnético que habilita el semáforo en verde y pone en rojo al otro. Son semáforos que actúan de manera inteligente. Y lo otro que estaba planificado desde hace muchos años, pero es también un tema de recursos, es hacer sobre elevado todo lo que son los cruces con rotondas. Serían parte de las cuestiones que tenemos en estudio y lo otro que se está viendo, bueno, también la posibilidad junto con provincia, hacer la desmarcación correspondiente. Pero el tema del tránsito, por sobre todo en esa zona, preocupa y mucho. Preocupa. De la ley de tránsito, en el artículo 43, creo que es el inciso E, dice que quien circula por la rotonda tiene prioridad de paso, quien va por la avenida tiene que ceder el paso a los que están circulando por rotonda. Y eso precisamente se hace porque si vos trabas el tránsito en el giro de la rotonda, obstruís la circulación de otras calles, porque entran muy pocos vehículos en la rotonda. Por eso se permite acceder. Y acá hay veces que los automovilistas no ceden el paso y se arman estos conflictos, sobre todo en la rotonda de Colón y en la de Luro. Seguimos hablando del tránsito, más precisamente del proyecto de fotomultas, que en algún momento se trató en el Consejo Deliberante, pero que no avanzó. Por eso mismo el Intendente Guillermo Montenegro tomó la decisión de ponerlo en funcionamiento por decreto, lo que causó el malestar de todo el frente opositor. Y precisamente estuvimos en diálogo con ellos que manifestaron su malestar. Sí, se planteó una cuestión previa y nos expresamos del bloque del Frente de Todos, primero con nuestra Presidenta del bloque, con Marina Santoro, y después algunos de los otros concejales, incluso de otros espacios de la oposición. Nos manifestamos no en contra, porque lo que dice el oficialismo es que nosotros nos oponemos. En realidad lo que estamos es a favor de transparencia en cuestiones tan importantes para marplatenses y batanenses. Hay mucho dinero de por medio, un gran negocio de por medio, y lo que pedimos es transparencia, justamente, que pase por una licitación pública, las fotomultas no pueden pasar por un convenio unilateral con una universidad que no es de Mar del Plata, con una empresa privada de sospechas que genera dudas y que está en el medio. Me parece que las cosas tienen que ser mucho más transparentes, se tiene que abrir una licitación pública, lo dijimos desde el principio, en el tratamiento del expediente, y de repente el Intendente Montenegro, a dedo, con un decretazo, determinó que existan estas fotomultas, que pueden hacer que marplatenses, a partir de la semana que viene, empiecen a desfilar en el jugado de faltas con multas que van desde los 12.000 a los 123.000 pesos. Y todavía se está dudando sobre la legalidad de esta determinación del Intendente. Ustedes imagínense el problema que se puede generar con tanto dinero de por medio, con la mano que se le mete en el bolsillo de los marplatenses, y además, para hacer el cálculo, de 10 pesos que corresponden para Mar del Plata, 7 se van afuera, 7 y medio, quedan solamente 2 pesos y medio en cada uno de los convenios, en cada una de las fotomultas, por este convenio que se hizo con la Universidad de UNSAM, y sin incluso consultar a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si bien este convenio ya está en marcha desde el Consejo, ¿a quién le piden explicaciones para que se presente a contar esta situación? Bueno, el expediente no se retiró del Consejo, el expediente debe pasar por el Consejo. El Intendente Montenegro pasó por encima a los representantes de los vecinos y las vecinas. Él dice representar a las vecinas y los vecinos, y en realidad lo que hace es pasar por encima a sus representantes. A nosotros nos interesa mucho la seguridad vial, hemos presentado 15 proyectos en materia de seguridad vial. También sabemos que, por ejemplo, un director de tránsito, hasta hace muy pocos días, en un medio, en una radio, explicaba cómo eludir el alcoholímetro para que la gente tomando saliera y pudiera manejar. Y estas cosas nos preocupan, pedimos informes, nos preocupa la seguridad vial en serio, pero no las fotomultas con un convenio de dudosa transparencia, que ya fue confuso desde el principio y que tiene que defenderse en este lugar que es el Consejo Deliberante. Tiene que votarse y resolverse aquí con los representantes de los vecinos. Y si hablamos de tránsito en Mar del Plata y de situaciones difíciles, tenemos que referirnos a lo que pasó en el mediodía de hoy en pleno microcentro de nuestra ciudad, también sobre la avenida Luro, porque se juntaron varias cuestiones. Un acampe frente a la municipalidad por parte de una organización social y además una gran movilización desde la zona de Luro y 20 de septiembre, como ven en imágenes. Se trató de una movilización a nivel nacional que tuvo su réplica a nivel local, con distintas agrupaciones que encabezaron esta protesta, desde Plaza Rocha hasta la municipalidad. Realmente muy difícil para el ciudadano común, que tiene que ir a trabajar, que tiene que cumplir con su rutina y que vio afectado el tránsito y la cotidianeidad por estas personas que tienen todo su derecho a reclamar, pero que siempre terminan perjudicando al ciudadano marplatense. Lo cierto es que se realizó esta masiva marcha con una olla popular, reclamaron un mayor aporte alimentario, la apertura de programas sociales nacionales, el inicio de un plan de vivienda local a partir del déficit habitacional, que, según aducen, impide contar con un techo digno. El reclamo sigue siendo sobre cuestiones asistenciales por parte del Estado. Creemos todos que la cuestión de fondo es estructural y que también hay que implementar el reclamo por una cultura del trabajo, que es lo que realmente va a hacer que esta sociedad salga adelante. Lo cierto, como les decíamos, es que en paralelo la masiva marcha llevada adelante por este grupo de organizaciones sociales y también en pedido de una mayor asistencia alimentaria para comedores y merenderos, continuaba en el día de hoy el acampe que el pasado lunes inició frente a la municipalidad, la organización social Mariano Ferreira. Vamos a compartir a continuación el testimonio de uno de los integrantes de estas agrupaciones que esto decía sobre la movilización. Encontramos hoy aquí en Luro, en la Plaza Rocha, en lo que es una jornada nacional de lucha, en el marco también de lo que fue la gran marcha federal, donde más de 350.000 compañeros y compañeras nos movilizamos a Plaza de Mayo para plantearle al presidente de la Nación que sus ministerios no están funcionando. ¿Por qué? Porque vemos que el Ministerio de Desarrollo y Social de la Nación hoy no está garantizando lo que es los alimentos frescos y secos para los comedores comunitarios y tampoco la apertura del potenciar trabajo que hoy es sumamente necesario ante la dificultad que hay para conseguir un empleo formal y también ante la creciente inflación donde hoy las pequeñas changas que pueden salir no alcanzan para paliar la situación y para parar la olla en el barrio. Entonces, lo que estamos planteando al Ministerio de Desarrollo y Social de la Nación es que tenga en cuenta también ese proyecto que nosotros le planteamos oportunamente donde se preveía la creación de un millón de puestos de trabajo. Cambiamos ahora de información seguimos con el ámbito local pero hablamos de temas relacionados con la salud porque se detectó un caso de tuberculosis en una escuela de Mar del Plata. Vamos a compartir un fragmento de una nota realizada a la doctora infectóloga Constanza Lobrix a través de nuestros colegas de LU6 Radio Atlántica quien aseguró que si se detecta a tiempo esta enfermedad es tratable y el paciente se puede curar en un 100%. Sí, que se ha confirmado el caso pero que es de la zona de Alfar y tiene su seguimiento en la salida de esa jurisdicción no en el materno infantil. Sí, se informa a todas las instituciones se informan también a lo que son los niveles superiores porque se inicia todo lo que es catástrofe, búsqueda de contacto, búsqueda de foco y tratar de contener para que haya la menor propagación de la enfermedad posible, exactamente. Lo que se hace es ir estudiando los contactos con niveles de mayor a menor riesgo de acuerdo a la cantidad de horas que pudieron haber pasado por día con el paciente infectado entonces se empieza a estudiar en primera instancia a toda la familia y paralelamente a todos los compañeros del curso que son con los que conviven 4 a 5 horas diarias en todos los que son las materias del secundario o de la primaria entonces a todos los chicos que forman parte del curso se los estudia como catástrofe también entonces se les aplica lo que es la PPE se hacen placas de toras muchas veces también se interroga a cada uno de los estudiantes porque a veces lo que se descubre no es el índice sino que es alguno o algún otro de sus compañeros y se estudia a ver si son más familias las implicadas por la zona en la que habitan teniendo en cuenta que generalmente en los colegios se asignan por jurisdicción entonces aseguramos de que se salga de toda la zona o se salga de una familia en particular está bien es muy contagiosa la tuberculosis se transmite como la gripe ¿no? por las gotitas de flu claro, se transmite vía aérea pero la tasa de contagio no o sea la velocidad de contagio es mucho menor es una enfermedad que no es que por un día estar compartiendo un espacio con un paciente infectado enseguida te vas a contagiar como sucede con la gripe ah, es mucho menos contagiosa que la gripe claro, lo que sí depende siempre para dejar en claro es de la carga pastilar que será la cantidad de germen que tiene el paciente infectado comenzamos un nuevo bloque de noticias hablamos una vez más de la situación por el faltante de gasoil en la República Argentina principalmente en la zona norte de nuestro país que es donde es más alarmante el panorama dialogamos con Pablo Cacace de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas de Mar del Plata y esto nos decía la verdad que estamos en situación de alarma estamos preocupados por lo que está pasando en primera instancia en el país la situación en el norte de nuestro país es complicada, no hay combustible los camiones están a la vera de las rutas en las estaciones esperando ser abastecidos 24, 48 horas, con cupos, con sobreprecios la situación se hace cada vez más gravosa inclusive si son clientes tampoco se les carga el gasoil y no, ya en estos momentos no porque la situación ha ido empeorando esto comenzó ya hace más de dos meses lo veníamos alertando a las autoridades y esto día a día se ha agravado y ya las estaciones han tenido que poner cupos a clientes y no clientes por suerte en estas últimas horas tenemos noticias que sobre todo en lo que son las provincias limítrofes que bien digo que son limítrofes con países vecinos le han puesto un sobreprecio y un peso diferencial a los camiones extranjeros con patente extranjera y con la obligación de abastecerlos con combustible premium Acá en Mar del Plata habría más de mil podemos decir camiones sin problema Nosotros recientemente cerramos un censo en nuestra cámara que nuclea a empresarios de Mar del Plata y zona y el número dio 1500 vehículos entre livianos, medianos y pesados o sea, tenemos más de 1500 vehículos en las tres categorías Y a todo esto, más allá de que falta el gasoil es una circunstancia muy particular por el desabastecimiento que se produce dentro del país Sí, eso es así como vos lo decís Acá por suerte en Mar del Plata todavía no podemos hablar de desabastecimiento estamos hablando de demoras en las cargas producidas por la demora en la carga de combustible pero en otras partes del país sí, ya se está hablando de desabastecimiento se está hablando de que la producción sobre todo la agrícola, la fruta hortícola está en serios problemas porque los camiones no pueden trasladar no pueden cargar los productos Y rápidamente volvemos en vivo a los Estados Unidos donde se está desarrollando la novena cumbre de las Américas y en este momento está hablando el presidente Alberto Fernández Es hora de que esas políticas cambian y los daños se reparen Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia Se han aprobado se han apropiado de la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo que históricamente estuvo en manos latinoamericanas Fueron desbaratadas las acciones de acercamiento a Cuba en las que el Papa Francisco me dio que habían significado avances logrados por la administración de Barack Obama mientras usted era su vicepresidente La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo Monetario Internacional fue decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia lo hizo con el solo propósito de impedir lo que acabó siendo el triunfo electoral de nuestra fuerza política Por tamaña indecencia sufre hoy todo el pueblo argentino En esta cumbre debemos analizar el presente y proyectar el mañana en pos de una reconstrucción creativa del multilateralismo No se puede imponer un pensamiento único en un mundo que exige la armonía sinfónica frente a los dramas existentes Aquí, permítanme señalar la urgente necesidad de reconstruir las instituciones que fueron pensadas precisamente para integrarnos La OEA si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen La Banca de Desarrollo Regional sin más demoras tiene que devolver su gobernanza a la América Latina y al Caribe El BID requiere un proceso de capitalización para tener más y mejores medios de financiamiento En la América en la que vivimos tampoco son admisibles las exclusiones al bienestar al financiamiento sostenible a la diversificación productiva a la tecnología para el progreso social y a la equidad de género Asumamos el desafío de atender las causas profundas que ponen en tensión nuestra convivencia democrática El mundo está siendo amenazado lo dijo ayer presidente por oportunistas del odio que siembran desánimo en pueblos muy golpeados por la pandemia Es hora de enfrentarlos América Latina y el Caribe saben de la necesidad de la integración como una condición básica para el desarrollo La invasión de Rusia sobre Ucrania impacta de lleno sobre nosotros Es urgente construir escenarios de negociación que le ponga fin a la catástrofe bélica sin humillaciones ni deseos de dominación sin geopolítica deshumanizada ni privilegios de violencia Que la tragedia humanitaria que vivimos hoy no nos ciegue Estoy convencido que estamos frente a la oportunidad de plantearnos el desarrollo de una verdadera asociación estratégica común Les propongo dos grandes objetivos Organicemos continentalmente la producción de alimentos alimentos y proteínas y desarrollemos nuestro enorme potencial energético y de minerales críticos para la transición ecológica Vengo de un país humanista donde consagramos el valor de los derechos humanos como el corazón de nuestra identidad y siempre defenderemos su vigencia en todos los ámbitos Precisamente por eso nos resulta natural pensar en la construcción de un futuro sostenible resiliente y equitativo como reza el lema de esta cumbre No he venido a Los Ángeles a discutir cuándo debemos hacerlo El momento es hoy El hambre ataca Solo debemos debatir cómo hacerlo ante tanta desigualdad debemos plantear la necesidad de políticas impositivas progresivas aun cuando las élites domésticas nos presenten como un peligro para la calidad democrática La renta inesperada que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias petroleras y armamentísticas debe ser grabada para mejorar la distribución del ingreso ¿Para qué nos eligieron si no es para llevar adelante medidas en beneficio del conjunto de la población y no de unos pocos? No hay teorema del derrame de riqueza que haya funcionado Ya es hora de que tomemos nota y actuemos en consecuencia El cambio climático también nos enfrenta a nuevos desafíos El Caribe lo padece de modo dramático y no hay tiempo para esperar respuestas Somos acreedores ambientales aportamos oxígeno al planeta y no somos responsables de emitir los gases que provocan el efecto invernadero La injusticia ambiental que vivimos destruye nuestro continente Debemos enfrentar la transición encológica contando con auxilios financieros suficientes que movilicen la innovación con justicia social Argentina es un país pacífico Seguimos reclamando por las vías diplomáticas los legítimos derechos que nos caben sobre nuestras Islas Malvinas Islas que en este logo están ausentes Seguimos confiando en el diálogo tras la tragedia de la pandemia observamos a las guerras como el triunfo de la insensibilidad humana Debemos construir juntos en unidad un renovado humanismo que como enseña el Papa Francisco comience por los últimos para llegar a todos y a todas unidos o dominados unidos por la casa común o dominados por la codicia económica unidos por el multilateralismo o dominados por la polarización unidos por la democracia con inclusión social o dominados por el individualismo y la miseria colectiva Presidente Biden estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros como presidente de la CELAC quiero invitarlo a participar de nuestra próxima reunión plenaria sueño que en una América fraternalmente unida nos comprometamos a que todos los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan a la tierra al techo y al trabajo digno seguimos con toda la información en esta nochecita de jueves en canal 2 hablamos del foro del hábitat de general que se expresaron sobre la importancia de la planificación urbana para lograr una ciudad más justa y como vos bien sabés el foro del hábitat se formó por la facultad de arquitectura la defensoría del pueblo y nosotros el colegio arquitectos en el mes de marzo estuvimos manteniendo una serie de reuniones este primer documento que lanzamos esta primera casetilla habla de el proceso de desarrollo urbano que venimos notando en el área del general Puyredón que viene siendo una expansión un proceso de crecimiento muy expansivo que ocupa mucho territorio con baja densidad y que esto genera problemas en principio en dos aspectos aspectos ambientales porque es un modelo de desarrollo que consume mucho territorio y aspectos sociales porque el estado no puede llegar con las obras públicas espacio público iluminación vialidades transporte etcétera entonces es un modelo de crecimiento generador de mucha inequidad social esto es lo que venimos digamos notando señalando desde el foro del hábitat y contamos con trabajos previstos por la facultad de arquitectura que dan cuenta de esta problemática viendo esta problemática cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora mira lo primero que nosotros queremos como foro el foro es un espacio de visibilización de ciertos temas no es un espacio de no tenemos funciones ejecutivas obviamente pero si puede llegar a ser referente para el ejecutivo claro o sea la idea nuestra es a través de esta campaña de visibilización generar conciencia en la sociedad digamos de los problemas que puede acarrear este tipo de modelo de crecimiento a través de esa conciencia social es que seguramente el debate se va a comenzar a dar no tomar esto como un hecho inocuo o gracioso sino que es un tema este que hay que tomar cartas del asunto porque es un tema grave y bueno desde esa conciencia social un poco también abrir el juego a que nuestros gobernantes vayan también accionando en ese sentido más allá de la construcción hacia lo ancho en la ciudad también hay mucho edificio que se está construyendo esto también lo están analizando si mira pero nosotros contamos con datos de una década de una década desde el 2010 hasta bueno un poquito más de una década desde el 2010 hasta ahora el ejido urbano creció un 15% y hay sectores como el corredor norte que llámese lo que es ruta 11 hacia el norte del parque Camet o corredor sur este llegando hasta Chapada Malal o lo que el estudio llama camino viejo a Miramar que es toda la zona de los barrios privados donde se creció casi al doble en cantidad de habitantes o sea el crecimiento grande es hacia las periferias de la ciudad de la ciudad de la ciudad seguimos con toda la información días atrás les contábamos que Mar del Plata tuvo el mejor mayo en materia turística de los últimos siete años lo cierto es que la ciudad está siendo elegida durante todo el año para vacacionar y en el mes de junio salimos a la calle y nos encontramos también con turistas de San Juan de Córdoba compartimos el siguiente informe de nuestra compañera de tareas Ángela Damboriana disfrutando de una caminata disfrutando y conociendo porque soy de San Juan de San Juan primera vez en la ciudad primera vez primera vez primera vez sí aprovechando que el hijo está por acá sí 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 así la trajimos mira a verlo a mi hijo y que le pareció Mar del Plata hermoso 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 increíblemente hermoso todo seguimos conociendo todavía sí ¿tienes varios días para disfrutar de la ciudad? sí 15 días hasta el 26 hasta el 26 sí hoy va a estar hermoso el día ¿no? como para disfrutar al aire libre sí hermoso hermoso ¿puedo pisar la arena? sí un poquito nada más pero ya me van a llevar y me han dicho que vayan nomás que metan los piecitos sí hay planes hasta el 26 ¿qué le han dicho? ¿a dónde la van a llevar? y me han dicho que me van a llevar a cenar a todos sí muy bien a las termas así que bueno acá estoy de regalona de regalona pero disfrutando de la familia disfrutando disfrutando con mi nuera con mi hijo y disfrutando con la nieta que está en la escuela ahora por eso no anda con nosotros hermosa es distinto ¿no? disfrutar con los nietos sí 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 y los otros que los tengo en San Juan pero y ya los extraño ya los extraño ya los extraño sí bueno disfrutando de una caminata estamos caminando sí sí hermoso día hoy muy lindo fresco ahora fresco ahora pero estuvo bastante lindo estuvo muy lindo sí aprovechando ¿no? que se viene de nuevo la ola polada así dicen que se viene el frío bien ¿hasta dónde van caminando? no sé ¿es lejos? ¿es cerca? ya estamos medio cerca sí falta poco ya falta poco ¿de dónde vienen caminando? ya estamos de Colón casi Colón Colón y Entre Ríos bien es una rutina diaria que hacen no somos de acá ¿de dónde son? de Córdoba ¿cuándo llegaron a Mar del Plata? el martes no lunes a la tarde bien el lunes a la tarde ¿planes para estos días? ya comimos afuera fuimos al puerto ahora disfrutar un poco del aire y bueno después regresar a casa este cambio de aire ¿no? antes de volver a Córdoba sí venimos de las montañas al mar ¿les gusta? ¿vienen seguido? no no venimos seguidos solemos venir pero no tan seguido pero no en momentos de de verano o de invierno sino que eligen esta esta época sí me gusta cuando no hay gente con problemas laborales también uno no puede venir estaría lindo aprovechar el mar ¿no? todo pero bueno se disfruta de otra manera también ¿no? se disfruta de otra manera por supuesto sí es lindo todo el año y a volver con todas las pilas ah sí eso cargamos todo y nos encanta que todos los turistas puedan disfrutar de Mar del Plata durante todo el año bueno se veía un día muy lindo ¿cómo va a continuar la cuestión de las condiciones del tiempo? vamos a ver entonces vamos a repasar cómo va a estar este viernes que se espera un descenso en la temperatura respecto a lo que fue el día de hoy lo cierto es que para mañana y también se esperan algunas lluvias la máxima de mañana va a ser de 11 grados y la mínima de sólo un grado atención porque a la mañana va a ser mucho frío a salir abrigado repetimos entonces para mañana la máxima será de 11 grados con chaparrones aislados vamos a repasar también cómo va a estar el próximo fin de semana y el comienzo de la próxima semana el día sábado tendremos una mínima de 0 grados y una máxima que sube un poquito a 14 el domingo la máxima será de 15 y la mínima de 2 el lunes el comienzo de la próxima semana una máxima de 16 y una mínima de 3 y el día martes tendremos una máxima de 15 grados y una mínima de 3 repasamos también la información respecto a las ciudades que están cercanas a Mar del Plata y que están prendidas a esta tercera edición como es el caso de Tandil que para mañana espera 2 grados bajo cero de mínima y una máxima de 10 grados Miramar tendrá una máxima de 11 grados y una mínima de 1 Necochea un día muy frío Necochea con una máxima de solo 9 grados y Pinamar tendrá una mínima de 1 y una máxima de 11 bueno ahí estaba entonces un viernes con probabilidad algunas precipitaciones pero un fin de semana con frío y sin lluvia hay que buscarle la vuelta para disfrutar claro que sí llegamos así al final de una nueva edición informativa muchas gracias como siempre por habernos acompañado y mañana nos reencontramos para finalizar la semana informativa hasta mañana Amén Amén